HCH felicita a los cumpleaños de este día Queremos saludar en este día tan especial a doña Nanda de Bonilla La saludamos de parte de toda la familia Le deseamos que pase un feliz cumpleaños hasta Choloma Cortés Hoy celebra un año más de vida el niño más educado de la casa Te saludamos Brian Josué Orellana hoy que celebra 7 años De parte de tus hermanitas y toda la familia Te deseamos que la pases de lo mejor Fátima Leticia Vázquez hoy está celebrando sus 18 años de vida La saludamos con mucho cariño de parte de toda la familia El príncipe de la casa Johan Rivera hoy está de fiesta Te saludamos de parte de tu madre Jocelyn, tu tía Gracie, tus abuelos Y toda la familia te desean que la pases de lo mejor Muchas felicitaciones a la mejor madre del mundo que cumpla muchos años más Le deseamos en este día tan especial de parte de sus hijos y nietos Muchas felicitaciones a Katherine Michelle Madrid Te saludamos de parte de tu hermana, tu mami, tu papi y toda la familia Muchas felicidades te deseamos hasta la Colonia Lempira número 3 en Chamelecon Un día como hoy nació Jaime Miguel Cárcamo y hoy celebra sus 65 años Lo saludamos Don Jaime de parte de toda la familia, amigos y seres queridos Le deseamos que cumpla muchos años más El rey del hogar Hansel López hoy está de fiesta Te saludamos de parte de tu padre Reinaldo López, tu mamita Paula y toda la familia Te desean un super feliz cumpleaños Un día como hoy 7 de mayo nació el joven Cristian Alexander Benítez Sánchez Te saludamos de parte de tus padres Adrián Benítez y tu mami Marisol Sánchez Toda la familia te saluda También tu hermanita Adrián y demás seres queridos Te desean que cumplas muchos años más Muchas felicitaciones te deseamos hoy que celebras 6 años de vida Te felicitamos Daniel Medina que cumplas muchos años más Te desea tu padre, tu abuela, tus tíos y primos Queremos felicitar en este día tan especial a Elsie Estrada Te saludamos de parte de tus hijos Shirley, Leonardo y toda la familia Hasta la Colonia Villanueva te saluda Muchas felicidades Heidi López que cumplas muchos años más Te desean tus padres, amigos y en especial de parte de tu mejor amiga Wendy Te saludamos Muchas felicitaciones a Yadira Salinas, Happy Birthday Te deseamos de parte de toda tu familia a comer pastel, se ha dicho A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños HCH Les desea un feliz cumpleaños que se ha dejado un feliz cumpleaños que se no las mu passages maybe